¿Cómo se sienten? Vengo de la princesa Leia, no le estoy haciendo competencia a la Sor, con todo respeto Hoy vengo diferente, hoy vengo diferente Evidentemente vengo diferente Pero hoy, hoy vengo diferente Porque hoy me ha enviado el Consejo Galáctico Interestelar O sea que el Consejo Galáctico Interestelar Quiere darles un mensaje a todos ustedes A todos ustedes Y esto es bien importante porque yo solamente soy un mensajero ¿Sabes qué me dijeron? Oye, hay unas personas reunidas tales días Son importantísimas Hay jedis ahí Hay jedis ahí Hay muchos ya consolidados Hay otros en proceso Y hay otros que no saben que son jedis Que no saben todavía lo que son Así es que mi misión del día de hoy Es compartirte algo Un entrenamiento profundo Un entrenamiento del alma Un entrenamiento jedi ¿Sí quieren? ¿Están dispuestos? De pura casualidad ¿Quién vio Star Wars? ¿Qué es eso? Bueno, la Guerra de las Galaxias Ok, chicos Son tres puntos Sencillos Tres puntos Que se tienen que dar cuenta Punto número uno Que me pidieron que les dijera Y esto es crucial Importante Conoce tu misión Conozcan su misión Todos tenemos Una misión particular Sí ¿Tú sabes por qué estás En esta tierra? ¿Sabes por qué te enviaron? A pachanguártela A bailar A comer A dormir Y a lo que ustedes quieran Pero tienes una misión Tienes una misión ¿Cuál es tu misión particular? Pero tienes Aparte de la misión particular Otra misión Mucho 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 Pero mucho Más grande Más inmensa Quiero que analices Algo Piénsalo Solo analízalo ¿Por qué? De los billones Y trillones De personas Que hay en todo el planeta Tierra En todo el planeta Imagínate Todos los continentes Los que están contados Los que no están contados Que sí, sí, que sí, no ¿Por qué tú Estás aquí hoy Sentado ahí Y no hay alguien Diferente En tu silla? ¿Por qué estás tú Aquí hoy Escuchando esto Y no hay alguien Diferente en tu silla? ¿Por qué la fuerza Te puso ahí? ¿Por qué la fuerza Nos reunió aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres un pobrecito? No ¿Ay? ¿Por qué no sabes? No Porque el mundo Te necesita Porque la galaxia Te necesita Si hay algo Que implica Al mundo Implica La galaxia entera Analícenlo Aquí hay unos Jedi Tremendos Hasta me pasaron La lista Déjenme les digo Que me pasaron lista Olga Mondragón ¿Cuántas personas Olga Mondragón Piénsalo Tienes en tu mapa? ¿Cuántas personas Pedro Nolasco y Chely Tienen en su mapa? ¿Cuántas personas Los señores Servin Tienen en su mapa? ¿Por qué Te confían La vida Los sueños De esas personas? ¿Cuántas personas Cada una de ustedes Confían en ustedes? Porque puedes Porque tienes Una misión Grande ¿Saben cuál es nuestra misión? ¿Qué es un Jedi? ¿Alguien sabe ¿Qué es un Jedi? No La primera vez ¿Quién escucha Por primera vez Este término Jedi? ¿Sí? Ok ¿Qué es un Jedi? Pueden hablar Gritar Un líder Un maestro ¿Qué más? Un guerrero Un guerrero Un guerrero Que se encarga De llevar De mantener La luz Pero es un guerrero Que hace cosas Extraordinarias Mueve cosas Con la mente Logra dominar La mente De otras personas Para llevarlas A un mejor futuro A un mejor resultado A un bien común A un bien colectivo Un Jedi No puede ser cualquiera Un Jedi Necesita un compromiso Profundo ¿Tú tienes Un compromiso Profundo Con tu misión? Piénsalo Estas personas Que están aquí Han tenido Un compromiso Profundo Con su misión Porque tienen A muchas personas Cambiando Su futuro Un Jedi Es un entrenador Es un coach Y lucha Para atraer De las Al lado oscuro Al lado de la luz Pero para hacer eso Y enfrentarse A los monstruos Y todo lo que vemos ahí Tuvo que librar La primera batalla Una batalla Una batalla tremenda La batalla Contra El mismo Dominarse A sí Mismo Todas las grandes Cosas Empiezan Desde adentro Para que se manifiesten Hacia afuera Se domina A sí mismo Llevo a la luz Trabajando De mí A través De mí Cambio Cambio El resultado De mi planeta Cambio El resultado De la galaxia Pregúntale A tu corazón ¿Eres un Jedi? Otra vez Pregúntale A tu corazón ¿Serás un Jedi? Un Jedi Un Jedi sabe Mantener la paciencia En el proceso De la enseñanza Porque no Es fácil No es fácil Dominarte a ti mismo Fíjense Lo primero que tenemos Que dominar Es el miedo El miedo Lleva a la ira La ira Lleva al coraje Y el coraje Lleva al sufrimiento Todas esas personas Con miedo Enojadas Que te critican Los cocodrilos ¿Sabes qué pasa Realmente dentro De todo eso? Sufren El principal problema De la humanidad Es que sufre Tú dices El coraje El miedo Son emociones Pero El sufrimiento Es lo opcional El sufrimiento Es lo que hace Que cambiemos Y esa es nuestra labor Tenemos una herramienta Un arma Porque pues obviamente La fuerza No está sola Y se hace valer De muchas armas Por ahí Algunos Tienen esto Saquen su espadita El haz de luz Significa algo Y si te lo dieron Por ahí Es por algo Esta es la herramienta Con la que quitas El sufrimiento Este haz de luz Representa Para nosotros ¿Cuál sería nuestro haz de luz? Bio Bio Tu herramienta Como Jedi Es Bio Porque con Bio No nada más Es la empresa Bio Es un estilo De vida ¿Tú has crecido Con Bio? ¿Te has sentido Bien con Bio? ¿Has dejado De sufrir Con Bio? ¿No se te quitó El dolor de panza? ¿No se te quitó El dolor de pies? ¿No se te quitó El dolor de la cartera? ¿No se te quitó El dolor De no poder darle A tu familia Lo que tú deseas? Eso es Bio Eso es Bio Entonces cuando te digan ¿Y qué es eso? Es Es una empresa De suplementos ¡No! ¡No! Es un estilo De vida Es una forma De vivir Es una forma De ayudarle A la fuerza De evitar El sufrimiento Ya no pienses En chiquito Quítate los hitos ¿Sí? Mi Mi chequecito Mi sueldito Mi sueñito Porque si Estás en el hito La pancita La casita El sueñito ¿Qué crees Que vas a tener? Todo chiquito No El resultado Chiquito El resultado Es chiquito ¿Y quieres estar En lo poquito? ¡No! ¿Quieres estar En lo poquito? ¡No! Con fuerza ¿Quieres estar En lo poquito? ¡No! Eso Y me mandaron Porque dicen Muchos Ni se están Enterando Lo importante Es que son Lo importante Que es su misión Y hay algo Súper fuerte Súper fuerte En esto Cuando eres Consciente De tu misión Y quieres Tirar la toalla Y te sientes Mal ¿Qué crees? ¿Qué crees? Esto No solo Se trata De ti Se trata De todos Si no lo haces Por ti Hazlo por los demás Hazlo por la misión Colectiva Yo he visto A estos señores A estos señores A todos estos señores Que con el corazón Roto Que con los problemas Que con sus emociones Con sus broncas Con sus separaciones Ellos por sí solos No podrían Pero se han levantado Por ustedes Se han levantado Por ustedes Se han levantado Por su misión No nada más personal Su misión Su misión Eres parte De algo más grande Cuando te falte La fuerza Eres parte De algo más grande Cuando te falte El compromiso Eres parte De algo más grande Cuando te falte La convicción Eres parte De algo más grande No puedes Estar Solo Te necesitamos Ese es el punto Número uno El punto Número dos Son los principios Del Jedi Tres principios Esto es oro molido De verdad No lo van a ver En las películas Esto es un conocimiento Que yo he obtenido A través de un camino Que he recorrido Y lo llevo en mi corazón Y se los quiero compartir Desde mi corazón Tres principios Número uno Inteligencia emocional Inteligencia emocional No es estar Bien diario Bien positivo Piensa positivo Actitud mental positiva No No Es poner cada emoción En su punto justo En su momento justo En su tiempo justo A veces necesitas El coraje Para levantarte Para moverte El coraje Es una fuerza El miedo paraliza Pero el coraje ¿Cuántas veces Te has levantado Por coraje? ¿Cuántas veces Te has movido Por coraje? Si te están picando Te están picando Y tú Órale Puedes Te siguen picando Órale Cuando te ¡Ah! ¡Que ya! ¿Te fijas? Eso te ayuda A poner límites Ay no sé poner límites Pues trabaja el coraje Pero si ese coraje Lo llevas al sufrimiento Viene la venganza Y ese es el lado oscuro De la fuerza Si ese coraje No lo manejas bien Lleva el cáncer Y ese es el lado oscuro De la fuerza ¿Sí? El miedo Te sirve para subsistir Pero hay que dominarlo Hay que trabajarlo Entonces Inteligencia emocional Aquí vienen los apegos Aquí viene el apego Inteligencia emocional Segundo punto Pensamiento elevado ¿Qué piensas? Ya lo han dicho Los ya edades anteriores ¿Qué onda con tus pensamientos? Pero yo les voy a dar otro tip Sabemos que necesitamos pensar alto Los hitos No La duda No Tengo miedo Hazlo con miedo Pero ¿saben qué? Esto nos falla Porque no sabemos estar En nuestra mente En el presente Una de las características Una de las características del Jedi Es la mente seria Cuando tienes tu mente seria Sabes Decidir Cuando tienes la mente seria Y centrada Es donde pongo el ojo Pongo la bala Si no te está saliendo Y andas tirando batazos al aire No tienes la mente en su lugar No tienes la mente seria Y esos dos ¿Qué crees que hacen? Oye Esto es oro 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 Esos dos Centrados Alineados Generan Actos Poderosos Actos Trascendentes Que en un solo tiro Pum Le des Si no estás haciendo actos poderosos Necesitas este entrenamiento Jedi Actos Poderosos Si vas a dar una reunión Pum Resultado expansivo Voy a dar una capacitación Pum Resultado expansivo Abordé A alguien Me dice algo Y sé que contestarle Pum Resultado expansivo ¿Cuántas veces No han cambiado El rumbo de nuestra vida Una palabra Un consejo Una actitud Poderosa De hoy en adelante Piensen en tener Unas actitudes Unas acciones Poderosas ¿Cómo vamos a tener la acción? Poderosa Inteligencia emocional Pensamiento elevado Y actitud poderosa Y esto sería bien fácil Se oye bien fácil Ya lo han escuchado ¿No? ¿Si lo han escuchado De esto o no? Seguro Te hago dos preguntas Una ¿Por qué no lo has aplicado? ¿Eh? Por decir De ahí Hijo 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 ¿Por qué no viste la película? No, no, no ¿Por qué no has aplicado Solo de Inteligencia emocional Y pensamiento elevado Porque todos Ya nos lo han dicho ¿Por qué? En serio En serio En serio Sé bien neta contigo Bien neta contigo ¿Por qué No lo has aplicado? ¿Por qué Si lo sabes No lo has hecho? Por flojo Por miedo Por conformismo Por comodidad Por no tomar la decisión ¿Es buena esa? No Por no creértela No Porque no sabemos Porque no nos han enseñado Sé noble contigo Y honra tu proceso No sabes Y está bien No saber Pero hoy Yo quiero que ustedes tengan Un entrenamiento Jedi No que lo escuchen Que lo hagan ¿Quieren? ¿Quieren que esto se aterriza En su realidad? ¿Quieren saber cómo? Bien Entonces Pónganse de pie Pónganse de pie Van a recorrer Van a poner Sus sillas adelante Eviten que algo Les obstruya Eviten que algo Les obstruya Su movimiento Y dejen lo que tengan En las manos En sus sillas En sus mesas Tengan espacio Para moverse ¿Va? ¿Listos mis Jedi? ¿Listos mis Jedi? Sí Bien Pónganse derechos Inhalen Exhalen Están a punto de vivir una experiencia Profunda Están a punto de vivir una experiencia Trascendente Entrégate al ejercicio Vas a inhalar Vas a exhalar Y cierra tus ojos Y vas a extender Tu mano derecha Con la palma Hacia arriba Cierra tus ojos En esa mano derecha Al lado Vas a poner Todo tu pasado Empieza a poner Todo el pasado ahí Lo que viviste Lo que te dolió Lo que estás esperando De ese pasado Ve qué parte Sigues sufriendo De ese pasado ¿Qué parte Te sigue doliendo? ¿Qué disculpa? Me estás esperando Eso no funciona No puedes esperar Quien quien tiene el poder De romperte Y lo usó Te vuelva a reconstruir Tú no puedes esperar Un discúlpame No lo hice bien Agarra tus partes Y reconstruyete Tú solo Tú solo Y empieza a verte Victorioso En esa situación Vete ganador Acomoda tus emociones Donde tú ganas Y llena de luz Ese espacio Tal vez necesitamos Muchas cosas No Las necesita tu ego No tu alma Tu alma Tu alma no necesita Que venga nadie A ponerse de rodillas Contigo Que venga nadie A rescatarte A salvarte la vida Haber hecho un pasado Diferente para ti Nadie Nadie Es responsable De hacerte feliz Más que tú Agarra tus piezas Que se quedaron Rotas Y reconstruyete Hazte ganador Tú Visualiza tu historia Diferente Acomoda tu historia Diferente Cuéntate la historia Que siempre quisiste Tener Pon todo eso En esa mano derecha Y llénalo Llénalo de luz Inhala Y exhala Iré viendo Cada parte inconclusa Cada parte De sufrimiento Y reconstruyelo Eso es Inteligencia emocional Y pensamiento elevado Si te duele Si te cansa Haz ligero Tu pasado Si te está doliendo Y te está cansando Hazlo ligero Ahora También pon La mano izquierda Abre tu mano izquierda En esa mano izquierda Vas a poner Todo tu futuro ¿Qué quieres Del futuro? ¿Qué te da miedo Del futuro? ¿Qué estás sufriendo Del futuro? El futuro Aunque no pasa También sufrimos Por ese futuro ¿Dónde está tu ansiedad? Ahí En la izquierda La ansiedad Por ese futuro Reconstruye Tu futuro Ve Un futuro Sin apegos Dale La libertad A la vida Que te sorprenda Ve ¿Qué tienes que hacer? Vete Con tu grupo Vete Como un líder Ve Tu resultado Ve tu nuevo nivel Pero libera Libera El sufrimiento A partir de aquí Solo Es disfrutar Solo Solo Es fluir Fluye Ve tu futuro Y llénalo Y llénalo De luz ¿Qué te pesa más? ¿Tu pasado O tu futuro? Libéralo 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 Dale permiso Y pon tu historia Pon la emoción En el pasado Que quisiste haber vivido Ponlo Y poco a poco Vas a ir juntando tus manos Hasta ponerlas frente a frente Que se encuentren palma con palma Frente a frente De frente Como si fueras a hacer la posición de oración En el centro de tu pecho Frente a frente Como si fueras a orar Como si fueras a orar Frente a frente Y vela juntando Juntando Y se juntó Ahí donde se juntó Es el eterno presente Eso que sientes Te lo presento Se llama paz Se llama amor El amor La paz La felicidad No son emociones Son estados del ser Es un lugar Al que entras Es un lugar Al que accedes Ahí está Tu eterno presente Desde ahí puedes distinguir La luz Y la oscuridad Desde ahí Puedes hacer un acto poderoso Desde ahí Puedes sacar tu mejor versión Desde ahí Puedes sanar todo Puedes ayudar a miles de personas Desde ahí está tu diamante Desde ahí está tu diamante accionista Desde ahí están tus sueños Inhala Inhala Exhala Exhala Ponte la mano En el corazón Las dos manos En tu pecho Siente Siente Que late Tercer punto Que no se te olvide El último La fuerza Siempre está contigo Siéntela Siéntela La luz Siempre está contigo Vívela Dale vida Dale vida Que empiece a fluir en ti Abre tus manos Y siente Y siente como Esa energía Quiere salir de tu pecho Esa energía La tenemos que mover La tenemos que compartir Tenemos que compartirla Así es que abre tus ojos Y abraza Al de al lado De corazón a corazón Abrázalo Abrázalo Y vete con otro Muevan la energía Muevan la fuerza Busca a otro Y a otro Y a otro Mete la velocidad Mete la fuerza Abrázalo Abrázalo De corazón a corazón Busca tu grupo Busca Con que has compartido sueños Busca tu grupo Busca tu grupo Abrázalo Abrázalo Con paz Con paz En energía De corazón De corazón De corazón ¡Fuerza, Dios! ¡Fuerza! Ahora todo vivo Todo vivo Vivo ganando ¡Adiós, Dios! ¡Adiós! 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 Júntate con las personas que ponen Búscalos Abrácese, búsquen a sus grupos Una sola empresa Abrácese, búsquen a sus grupos Búscate con el avión Búscate Denle fuerza a la luz Dale luz a tus sueños Dale luz a tus sueños Una sola empresa Un solo corazón Una misma misión Que la fuerza los acompañe Gracias Mis llaves Fuerza vio Gracias 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 por ver el video